Hola mis amores como están sean todos bienvenidos una vez más a mi canal hoy vamos a estar haciendo la revisión y un tutorial con la paleta Sahara que es el más reciente lanzamiento de la compañía Alter Ego y como siempre ellos han mantenido su palabra y me han estado enviando cada lanzamiento aquí está la paleta acaba de salir y bueno si quieren ver que pienso respecto a este producto y si quieren ver como llegué hasta aquí pues entonces no se vayan porque comenzamos inmediatamente recuerden suscribirse si les gusta mi contenido me ayudaría muchísimo ya empezamos ok y bueno vamos a comenzar como siempre hago presentándoles la paleta aquí como pueden ver está el producto esta es la presentación de la paleta Sahara tiene 15 colores y van desde los mates hasta los metálicos como siempre es cruelty free ningún animalito fue dañado o herido para fabricar este producto y como les decía se llama Sahara y esta paleta sería creo que es el cuarto lanzamiento de la compañía yo de verdad estoy súper feliz porque ellos han de verdad tenido palabra y han quedado súper bien conmigo cada producto que han estado sacando me lo han estado enviando así que no puedo esperar por probarla para ver cómo funciona yo pues entonces voy a estar ahora abriendo el paquete para enseñarles cómo viene la paleta cuando la abrimos pues es idéntico a la caja como pueden ver lucen idénticos entonces una vez más que yo sigo con mi duda con qué material fabrican lo que es el empaquetamiento porque es que se siente al tacto es como una goma pero con un poco como que de gamusa no sé de verdad que se siente súper rico al tacto acá atrás podemos ver los nombres de cada una de las sombras y estas son Mirage, Camel, Canyon, Plains, Bronze, Savannah, Adolf, Sierra, Jewel, Fox, Sand, Raven, Clay, Slade, N, Mesa como pueden ver chicos son todos colores tierras, colores desérticos son como tonos súper marrones los metálicos están también súper bonitos es más bien una paleta casi como que yo diría para un poco como que un estilo de maquillaje más dramático y bueno pues entonces ya yo la trabajé una vez porque como ustedes recordarán ya este vídeo se había grabado yo perdí el contenido pero aún así les voy a dejar mis reseñas para el final lo que sí les voy a adelantar es que los colores estarían bien para la mujer del día a día para la mujer común y corriente para el drag pudiera funcionar pero para el look muy específico pero como tal no es que tampoco sea una paleta ideal para el drag ya que es casi como que en la misma paleta de colores o sea no hay como que diversidad de tonos pero aún así vamos entonces ya a comenzar a trabajar con ella y al final pues bueno les daré a conocer pues mi criterio respecto a este producto que como siempre también les voy a adelantar que sí me gustó sí me gustó el look que voy a hacer para este vídeo es totalmente diferente al que había grabado y bueno pues espero que les guste mucho y vamos a comenzar inmediatamente primero voy a utilizar una brocha difuminadora y con esta me voy a ir al color Fox que es este que está acá en la esquina y lo voy a aplicar casi como que en una forma de media luna en lo que es el ojo como pueden ver hoy ya casi que me había adelantado el resto del rostro de hecho lo tengo ya casi terminado completo porque el look que quiero lograr hoy es un poco más como que de glamour para el día a día para la mujer común no quiero hacerlo muy fuerte ahora lo voy a llevar a la parte inferior del ojo y lo voy a unir junto con la parte superior con esta brocha de difuminar pero que es un poco como que angulada me voy a ir al color Raven que es este tono marrón fuerte que está justo aquí abajo con este color me voy a ir a la parte interna y externa del párpado móvil para buscar un poco más de profundidad y de dramatismo voy a regresar con la brocha de difuminación para aclarar un poco entre la sombra y la piel desnuda porque no me gusta dejar como que líneas un poco crudas me gusta difuminarlas lo más posible rápidamente pues no cortar el crease pero si voy como que aplicar una pequeña porción en justo aquí en el centro del ojo digamos que casi literalmente en el párpado móvil entonces voy a emplear una pequeña cantidad porque lo que quiero ahí es pues como que utilizar un color brillante pero quiero que de verdad o sea se note que destaque y para eso pues voy a necesitar entonces poner un poco de primer para que la sombra que ya hemos aplicado pues no disminuya la intensidad del metálico voy a utilizar una brocha uy los que me gustan mis skittles favoritos los ácidos gracias guatacom entonces me voy a ir con el color bronze que es este metálico que está acá en esta esquina y lo voy a poner pues donde utilicé el eye primer y lo voy a poner y con otra brocha también como que plana voy a regresar a Raven para blendear un poquitico entre el metálico y el mate voy a tomar un lápiz de ojo en tono marroncito claro y es el que me voy a poner en el lagrimal y el maquillaje del ojo está oficialmente terminado pues entonces ahora voy a hacerme el otro ojo fuera de cámara y bien mis amores pues este es el resultado final por supuesto que voy a estar haciendo algún close up para que ustedes puedan ver más de cerca el detalle de los ojos tengo que decir que bueno a grosso modo una vez más que alter ego no decepciona la paleta muy bonita lo que más me gusta es que tiene peso y también al menos el empaquetamiento es de calidad algo que para hacer una paleta que cuesta pues súper poco dinero se agradece ya que normalmente los productos baratos pues tienden también a ser muy pobres en cuanto a presentación pero ellos a pesar del precio súper espectacular que tienen al menos se preocupan por darle calidad al empaquetamiento el espejo como siempre me encanta ahora en cuanto a lo que es las sombras a lo que es ya pues bueno la paleta como tal tengo que decir que no tengo conocimiento en esta ocasión que paleta estarán copiando ya que según tengo entendido alter ego es una compañía que hace pues copias de paletas que ya han salido por marcas de lujo al mercado lo bueno que tiene esta compañía a diferencia de muchas otras marcas que hacen copias de originales es que en el caso de alter ego está ya visto y comprobado incluso hasta por los reviews de muchísimos influencers de que sus paletas en la mayoría de los casos llega a ser incluso hasta mejor que el producto original de cualquier otra compañía de competencia que lo haya sacado primero yo no estoy al día de todo lo que se lanza en el mundo de maquillaje no sé, o sea diario salen miles de paletas o no sé ahora mismo porque no soy un junkie de eyeshadows de quien pudiera ser la copia de esta paleta si ustedes conocen muchísimo de maquillaje y de paletas que lanzan las distintas marcas pues déjenme saber cuál sería esta copia o sea en esta ocasión a qué paleta alter ego copió porque a mí la verdad pues no tengo idea y no he podido ver revisiones de otros influencers que a lo mejor dominan más el tema en cuanto a los colores vuelvo y repito es una paleta muy neutral en tonos tierra, tonos marrones algo muy seguro para la mujer del día a día algo que por supuesto se va a agradecer muchísimo por este mercado que es de hecho el que normalmente más compra desde el punto de vista de lo que es ya cosméticos y bueno ahora para el drag por supuesto que sí se puede utilizar lo único es que en esta paleta como pueden ver casi todo está en la misma familia de colores normalmente para un drag la paleta ideal sería una paleta que tenga pues una gama más amplia desde verdes, azules, amarillos, rosados, en fin pero de todas formas para maquillajes muy específicos sí es muy buena los colores pigmentan súper bien difuminan también súper limpio como siempre la calidad es impecable y bueno qué les puedo decir esta paleta tiene 10 de 10 y muchísimas felicidades para Alter Ego y gracias por una vez más confiar en mí así nos vamos despidiendo espero que este video les haya gustado si fue así regálenme un like comenten si conocen esta paleta a cuál es a la que está copiando y por supuesto suscríbanse recuerden escuchar mi podcast en privado con Anika y nos estamos viendo en un próximo video chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!